Muy buenas chicos, que tal estáis, soy FlowStreet, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA 5 Online Dale de importaciones, exportaciones, creo que es el cuarto vídeo ya Esta vez voy a enseñaros esta moto que tiene una forma muy extraña Y os voy a enseñar que hace esta moto, una locura Se llama Nagasaki Blazer, es un quad como ya había en el juego Pero además puede hacer unas cosas que vais a alucinar, vais a alucinar, si vais a alucinar Para empezar, ya habéis leído arriba, que puede disparar pistolas ametralladoras O sea, eso para empezar, solamente tiene ametralladora, como veis no puedo cambiar entre armas, vale Veis que es una moto que tiene armas, dispara ametralletas, o sea, eso para empezar Dispara exactamente por ahí, por las luces de abajo Eso es una maldita locura, espérate que me empiecen a disparar Eso para empezar, tenemos una moto que pega tiros La primera moto que pega tiros, o sea, es la primera moto del juego que pega tiros con una ametralladora Digámoslo así, bueno, es que es una ametralladora, es una maldita locura de moto Pero esto es que no acaba aquí, o sea, es que si te has pensado tú que esto termina aquí La llevas un poco guapa, o sea, esta moto es un quad, como ya os he comentado Es una Blazer, como ya os he comentado, pero no es una Blazer normal Ya habéis visto que tiene armas, pero no aquí acaba su rareza ¿Por qué? Diréis vosotros Porque si venimos hasta aquí mismo, o sea, mismamente, ¿vale? Venimos hasta aquí mismo y cogemos y venimos a este puerto de aquí Diremos, ¡ay! No podemos avanzar con la moto, pero ¿qué problema tenemos? Y yo diré, ch, 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 no pasa nada Bajamos la suspensión, guardamos las ruedas, espérate, aún no, aún no Venimos aquí al agua, hacemos así Y tenemos una moto de agua Pero no solamente acaba aquí la cosa Sino que la moto de agua también dispara O sea que ¿Cómo os habéis quedado? Con el culo roto, ¿a que sí? Yo también ¡Cómo mola, tío! ¡Qué puta pasada, tío! Es un híbrido, o sea, es un híbrido Y ahora hago así ¡Oh! Plegó las ruedas ¡Oh! Me continúo por la... ¿Habéis visto esto? O sea, ¿habéis visto esto? Es una maldita locura, chicos No me puedes decir que no me había... ¡Al agua que viene! Cuidado, no pasa nada Guardamos las ruedas Y continuamos por aquí, por el agüita Un saltito, un saltito, un saltito ¡Y, alejó! ¡Pra! ¡Pa! ¡Pa! ¡Cómo mola, tío! Es una maldita pasada Vale, pero es que no solo acaba aquí Dirés Flo, por favor, para allá Bueno, no solo acaba aquí el vídeo ¿Por qué no? Vamos a ir a tunearla ¿Se podrá tunear? Ni puta idea Vamos a comprobarlo Vamos a comprobarlo ¿Pero habéis visto qué puta locura, tío? O sea Es que este DLC Tiene... Cada cosa es mejor que la anterior ¿O me lo da a mí? O es que... O es que todo es genial O sea, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué, qué, qué? ¿Por qué GTA? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué? Me encanta, tío O sea Es que es exageradamente pasada O sea Tengo un coche rampa Tengo un coche fantástico Tengo esta moto Y el siguiente vídeo que vais a ver Os va a encantar O sea Porque es que tengo otra cosa más Que enseñaros de estas cosas De esas cosas raras Y además tengo dos coches más aparte O sea Tengo mil cosas que enseñaros Y sí, la moto se puede tunear Nagasaka Nagasaka blazer aqua O sea Porque es de agua evidentemente Es una moto híbrida Reparamos el vehículo Que mira lo que cuesta reparar estos coches Es una locura, eh Vamos a... El blindaje nos vamos a tocar Los frenos sí Porque quiero que corra más El motor sí Porque quiero que tenga ahí un motor explosivo No quiero porque la liamos Las luces Vamos a poner el claxon El claxon Vamos a ponérselo de barco, ¿vale? Para que no haya problema, vale Ahí, perfecto Luces Porque es un barco faros De seno Tenemos luces de seno ya Genial Matrícula Vamos a poner la de CJ forever And ever And ever Con pintura, vale Metalizado Eh... ¿Qué color le quedaría guay a esta moto? Porque claro Es una moto de agua A la vez que de tierra Yo creo Que a esta moto Le pegaría mucho Muy mucho En plan así En plan que digas Hostias Como es una moto de agua Le pegaría mucho Un verde lima, ¿verdad? A ver, ¿dónde está el verde lima? Verde, 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 verde Y un taladro, ¿no? En serio, ¿dónde está el verde lima, tío? Verde lima Eh... Amarillo de carrera No, verde lima Verde lima Le queda genial Vale, perfecto Verde lima Para ti Color secundario A ver, ¿qué tenemos? Ah, ¿qué es esto? Ostras, pues un blanco Chaval, increíble Ha quedado brutal Vale, perfecto Eh... Transmisión de carreires Eh... Un turbo tuneado Evidentemente Ahí estamos Ruedas ¿Puedo cambiar las ruedas? Espérate, espérate, espérate ¿De todo camino? Oh Hola Hola, chaval Le veo por una rueda de todo camino esto Como mola, chaval Como maldito mola, tío O sea Es que este es el mejor DLC de la historia O sea, ni atracos a banco Ni mierda Ni nada Este es el mejor Empower Le voy a poner Y ya está O sea, y punto pelota Eh... Color de las llantas Eh... Espera, es que la puedo pintar Espérate La voy a pintar de color verde Verde lima Ahí estamos Neumáticos Eh... Mejoras Antibalas Eso sí El humo No se lo voy a poner Porque total, ¿qué más da? Eh... Perfecto Hacemos así, hacemos así Y ya está Y lo tenemos tuneado Tenemos tuneada la moto de tierra y agua ¿Vale? O sea Hasta aquí, perfecto Pero no solamente esto O sea, no solamente acaba aquí la cosa Por cierto, qué culo más feo tiene la moto, ¿no? No solamente acaba aquí la cosa Y dirás Flow para allá de sorprendernos Vamos a ir a ver máscaras Pero vamos a ir a ver máscaras De una forma un tanto peculiar Ya sabéis por dónde voy, ¿no? Sí, sí Vamos a ir en moto Por el agua A ver máscaras Ah, sí Perfecto Es que me... Es que es una locura de moto, tío O sea Es que es una pasada O sea Si el coche pega tiros y misiles Y tiene paracaídas Hay una moto que se transforma en moto de agua O sea Es que ¿pa' qué quieres más? Mira un helicóptero ahí arriba ¿Pa' qué quieres más en la vida, tío? Es que es exagerado O sea Es que voy con una moto Por el agua A ver unas máscaras Que están en Venice, tío Es que es exagerado, tío Es que está muy guapo, chicos O sea Yo me acuerdo que había en el San Andreas Un truco Que cuando tú lo ponías Era un truco para ir con los coches por el agua ¿Vale? Cuando tú lo ponías Las ruedas se plegaban igual que ahí O sea Se plegaban igual que aquí Con lo cual estoy convencido De que se han Digamos que basado en ese truco de GTA Para ponerlo O sea Yo creo que sí Yo creo que Vamos, casi convencido de que es eso No sé qué icono tiene cuando me bajo Ah Tiene un icono de moto de cross Mola Vale A ver Se han puesto máscaras nuevas Piran máscaras Eh Animales No han metido máscaras Ah, sí, dinosaurio Ahí va Cómo mola Cómo mola Máscara de dinosaurio, tío Ojalá eso estuviera estado en el principio, chaval Está tremendo Gorila de lomo plateado Cómo mola Hostias, cómo mola, tío Gorila gris Albino No puede ser No puede ser, tío ¿Qué me estás contando? Cómo mola, tío Cómo mola Mola un puto huevo de cebra No puede ser No puede ser Dios, chaval Cómo mola, tío Mira, este parece el perro de PewDiePie Cómo mola, tío Cómo mola, tío Algaricoque Sin máscara No, tío Qué pasada, tío De Carlino Hay más de motero Ah, bueno De motero Se han las de motero En su momento Qué Ah, espérate A ver si hay de payasos Nuevas Sin máscara ¿Estos son nuevas? No sé si son nuevas o no No tengo ni idea, la verdad, eh Puede ser, eh Puede ser que sea nada Porque no, no lo sé La verdad es que no tengo ni idea Culturales Eh ¿Estas máscaras son nuevas? ¿Estas adornadas? Es que claro Hace tanto tiempo que no ¿Esto qué es? Esto tiene que ser nuevo Por cojones Sí, importaciones, exportaciones Vale, todo esto es nuevo Esta está muy guapa, eh O sea, he de decirlo Que esta está tremenda Vale, a ver qué más hay Cómo mola, tío En japonés Esto es un poco rara Hostia, se está mola un montón Cómo mola, tío Me parece bastante, bastante guay, eh Monstruos A ver qué hay de monstruos Bestia, marina y... What the fuck Parece el Kraken Parece el maldito Kraken, tío Eh, marina divina Ah, son todas iguales Pero cambiándole el color Marina alienígena O anfibia Cómo mola, tío Pues me gusta bastante Lo único que, claro Yo tengo las mías O sea, es lo que hay Esta también es nueva De esquí Cómo mola, tío Pero cómo de esquí Si no hay esquí para esquiar Abstracta, pálida ¿Os imagináis que meten algo de esquiar? No tiene sentido que hayan puesto Máscaras de esquí, ¿verdad? No sé Es que son un poco raras, la verdad Eh, qué más hay, qué más hay Ya está, ¿no? Ya está todo O sea, esto es todo Pero esto ya es todo Estaba metido Pues sí O sea, ya lo hemos visto todo Hemos visto la moto La hemos probado por tierra Por mar La hemos tuneado Y hemos visto las máscaras nuevas que hay Esto era caballitos No, ya sería demasiado Si hiciese caballitos Así que bueno, chicos Lo he dicho Espero que os haya molado Volveremos dentro de una hora, hora y media Dos como mucho Con un nuevo vehículo Que os va a encantar Porque todavía no lo he probado Y tengo unas ganas brutales de hacerlo Así que chicos Veis, pongo a grabar ese vídeo Espero que os haya molado este Que dejéis un gran like Y nos vemos dentro de poquito Con ese vídeo que os estoy comentando Así que nada Espero que os haya molado Y nos vemos ahora mismo ¡Hasta luego!